Los gobiernos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón acordaron tomar medidas severas contra las continuas provocaciones de Corea del Norte, quien esta madrugada lanzó otro misil balístico. En un claro desafío a la comunidad internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que con su último lanzamiento, Corea del Norte faltó al respeto a China, quien trata de medir la tensión principalmente entre Donald Trump y Pyongyang. Tres jóvenes de la Universidad de Miami, Estados Unidos, crearon un popote que detecta las sustancias más utilizadas por los violadores para drogar a sus víctimas. Un extremo del popote al entrar en contacto con la bebida contaminada inmediatamente se vuelve azul, por lo que las mujeres podrán darse cuenta al instante que corren peligro. Las jóvenes dijeron que con ello no se acabarán las violaciones, pero esperan que disminuyan. El proyecto aún es un prototipo como de película. Un joven de 23 años de Sudáfrica, anunció la violación múltiple de la que fue víctima. Relató que la tarde del viernes abordó un taxi. A mitad del camino fue desviado e interceptado por tres mujeres. Una de ellas le inyectó una sustancia en el cuello y lo dejó inconsciente. Al despertar, relató que estaba amarrado en un cuarto totalmente desnudo. Las femeninas lo obligaron a beber una bebida energizante y violaron numerosas veces al día durante tres días para finalmente arrojarlo en un terreno baldío. Las autoridades buscan a las responsables. El gobierno de Estados Unidos evaluó la posibilidad de implementar la medida de prohibición de portátiles en vuelos desde y hacia Estados Unidos, señaló el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. Afirmó que existe una amenaza real para la aviación y aseguró que los terroristas están obsesionados con la idea de derribar un avión en vuelo, sobre todo si es estadounidense y si está lleno de estadounidenses. Un fuerte temporal de lluvia y vientos huracanados causó este lunes la muerte de al menos 11 personas en Moscú, casi todos por caídas de árboles. Según datos todavía preliminares citados por fuentes oficiales, el temporal que azotó la capital rusa durante unas horas también ocasionó más de 70 heridos y numerosas incidencias al arrancar de raíz centenares de árboles.